Teorema de Pitágoras, ¿cómo saber el cateto menor conociendo el área del triángulo rectángulo y la hipotenusa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y quiero dar respuesta a Ibania Orozco, que ha escrito en mi canal una duda relacionada con el teorema de Pitágoras y me pregunta Bro, busco cómo saber el cateto menor si el área del triángulo es 5 y su hipotenusa es 5. Ibania, ahora mismo voy a intentar resolver este ejercicio para ti y para todos. ¡Vamos! ¡Vamos! El ejercicio planteado por Ibania es este. Tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo mide este 90 grados, conocemos la hipotenusa, 5, por ejemplo, 5 metros, y el área 5 metros por cuadrado. Y no sabemos cuánto vale I y no sabemos cuánto vale X, es decir, no sabemos nada sobre los catetos. En concreto, ella quiere saber, ella quiere conocer la longitud de I, del cateto más pequeño. Dos cosas tenemos que recordar. Primera cosa, pues el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más largo de este triángulo rectángulo, elevado al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, I cuadrado más X al cuadrado. Esto es lo primero que tenemos que recordar, lo primero que tenemos que saber. Y lo segundo que tenemos que saber es que, pues, el área de un triángulo, por ejemplo, de un triángulo rectángulo, es igual a la base por la altura dividido entre 2. Es decir, el área de este triángulo va a ser la base por la altura dividido entre 2. Esto es lo que tenemos que recordar. Y ahora el siguiente paso es meter dentro lo que conocemos, los datos del ejercicio, y después resolver ecuaciones. Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, los datos que tenemos que meter son solamente aquí, porque aquí ya los hemos introducido. Tendríamos, chicos, tendríamos lo siguiente. A vale 5. Pues 5 igual a X por Y partido de 2. Y ahora sí, tenemos un sistema de dos ecuaciones y vamos a resolverlo. Venga, despejemos. Vamos a despejar ya. De esta ecuación voy a despejar la X. Voy a despejar la X. Así que puedo decir que 5 igual a X por Y dividido entre 2. Esto es lo mismo que multiplico 2 y 2 aquí y tendré 10 igual a X por Y. Y ahora esto es equivalente a... Quiero despejar la X. Así que divido aquí y aquí entre Y y haciendo eso tendré que 10Y es igual a X. Bien, pues ahora esto que hay aquí lo voy a introducir en la primera ecuación. Esto que hay aquí lo meto aquí dentro. Así que esta ecuación que es el teodema de Pitágoras la voy a escribir de la siguiente manera. 25 es igual a Y cuadrado más... Y en vez de escribir X voy a escribir 10Y. Pues 10Y y X al cuadrado, pues 10 partido de Y elevado al cuadrado. Ahora opero un poco. A ver, a ver, que me agacho. Opero un poquito. Y tengo que 25 es igual a Y cuadrado más 100Y al cuadrado. Voy a multiplicar todo por Y cuadrado para que este denominador no esté ahí. Venga, lo hago aquí arriba. Multiplicando todo por Y cuadrado tendré 25Y cuadrado igual a Y cuadrado por Y cuadrado más 100. ¿Sí? Esto por Y cuadrado, esto por Y cuadrado y esto por Y cuadrado. El Y cuadrado y el Y cuadrado se nos irían aquí. Obtendría esto. Y sigo simplificando si puedo. 25Y cuadrado es igual a Y a la cuarta más 100. Chicos, tengo aquí una ecuación B cuadrada. Voy a ordenarla un poquito. Reescribo esta ecuación dejándola de la siguiente manera. Y a la cuarta menos 25Y cuadrado más 100 igual a 0. Esto es una ecuación B cuadrada. Ahora, si quieres ver cómo se resuelven varios tipos de ecuaciones B cuadradas, encima de mi cabeza hay un enlace en donde verás cómo resolver esto. El caso es que normalmente conviene hacer un cambio de variable. Por ejemplo, a la Y, a la Y al cuadrado, voy a llamarla T. Bueno, pues, haciendo este cambio de variable, puedo escribir que T al cuadrado menos 25T más 100, esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado. Y si quieres ver cómo resuelvo esta ecuación de segundo grado, por favor, vete a este vídeo. En este vídeo resuelvo esta ecuación de segundo grado. Aquí simplemente voy a poner las soluciones. Resulta que una solución va a ser igual, T igual a 5, y, bueno, T sub 1 igual a 5, T sub 2 igual a 20. Estos subíndices son para diferenciar, que hay dos soluciones, para diferenciar las soluciones. Aquí están las soluciones. Pero no olvidemos que hemos hecho un cambio de variable. Ahora tenemos que deshacer este cambio de variable. Por ejemplo, T es igual a 5. Esto quiere decir que Y al cuadrado es igual a 5. Tenemos que Y al cuadrado es igual a 5. Y de aquí, mucho cuidado, de aquí resulta que Y es igual a más menos raíz de 5. Chicos, tenemos aquí una solución ya. Tenemos una posible solución. Y por otro lado, tenemos que T es igual a 20. Pues podemos escribir que Y al cuadrado es igual a 20. Ello quiere decir que Y se puede escribir como más menos raíz de 20. Más menos raíz de 20. Me he quedado con lo más importante del ejercicio y las soluciones que hemos obtenido. Hemos obtenido que Y es igual a más menos raíz de 5. Y también hemos obtenido que Y es igual a más menos raíz de 20. Pero tenemos que decir algo muy importante. Las soluciones negativas no van a ser realmente soluciones para nuestro triángulo rectángulo. Todos los lados tienen que ser positivos. Y aquí hay soluciones negativas. Las descartamos. Entonces, hay dos posibles soluciones para esta distancia Y. Por un lado tenemos raíz de 5 y por otro lado tenemos raíz de 20. Tenemos dos posibles distancias que verifican este triángulo rectángulo. Bien, a nosotros nos piden el lado más pequeño. Pero no sabemos si el lado más pequeño es la Y o la X. Esto simplemente es un croquis y puede que no sea verdad. Vamos a calcular el valor de X cuando Y vale, por ejemplo, raíz de 5. Venga, vamos. Y vamos a utilizar, por ejemplo, esta expresión. Vamos a utilizar esta expresión. Entonces, si Y es igual a raíz de 5, entonces yo voy a tener que 5 es igual a X por raíz de 5 partido de 2. Chicos, despejando de aquí la X, puedo escribir que tengo 10 raíz de 5 igual a X. Y voy a racionalizar, voy a racionalizar el denominador este. Multiplico arriba y abajo por raíz de 5. Si no sabes racionalizar, aquí hay unos vídeos estupendos para racionalizar. Yo lo hago aquí a toda pastilla. Esto sería igual a 10 raíz de 5 y aquí un 5 y finalmente tendría que 2 raíz de 5. Ya está. Esta sería una solución. Y las unidades metros, porque nosotros hemos dicho que tenemos metros y metros al cuadrado. Pues hay aquí una posible solución. Si Y vale raíz de 5, entonces la X vale 2 raíz de 5. Fijaos, la Y es más pequeña que la X. Entonces, esto sería una solución. El cateto menor, pues mirad. Esto sería un posible cateto menor. Y vamos a calcular el siguiente posible cateto menor. Tal vez es este. Vamos a verlo. Entonces, si Y es igual a raíz de 20, entonces 5 va a ser igual a X raíz de 20 partido de 2. Porque estamos utilizando esto y la Y vale raíz de 20. Y esto equivaldría a lo siguiente. Pues equivaldría a decir que tengo aquí 10, aquí raíz de 20 y esto sería igual a X. Simplificando, mirad. Raíz de 20 realmente puede hacer lo siguiente. Raíz de 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Y este 2 puede salir fuera como un 2 y aquí se quedaría un 5. Pues venga, voy a hacer esto. Tengo aquí 10 y aquí tendría 2 raíz de 5. Es decir, esto puedo escribirlo como 5 raíz de 5. Y racionalizando, racionalizando, es decir, eliminando de ahí la raíz, tendría simplemente que esto se puede escribir como 5 raíz de 5 partido de 5. Pero este 5 y este 5 se va y tendría simplemente raíz de 5 metros. Raíz de 5 metros. Conclusiones, conclusiones. Vamos a ver, aquí tenemos muchas conclusiones. Por un lado, por un lado, vamos a ver. Tenemos un triángulo rectángulo en donde esto vale 5, en donde esto puede valer 5. Y, chicos, cuando este cateto vale raíz de 5, resulta que el otro vale 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Pues bien, este sería el cateto más pequeño. El cateto más pequeño, en un caso, puede valer raíz de 5 metros. Pues raíz de 5 metros es el cateto más pequeño. Más pequeño. Caso 1, caso 1. Y ahora, caso 2. Realmente va a ser lo mismo, veréis. Para el siguiente caso, tenemos que, bueno, pues esto vale 5 también. Tenemos que la y vale raíz de 20. Es decir, raíz de 20 hemos visto que es 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. La y vale esto. Y cuando la y vale esto, ¿cuánto vale la x? Pues vale raíz de 5. Todo está expresado en metros, así que podemos decir que raíz de 5 metros es el cateto más pequeño. Más pequeño. En este caso, el cateto más pequeño será la base, mientras en este caso el cateto más pequeño será la altura. Ahora, aquí está una posible solución, aquí otra posible solución. Estos son interpretaciones geométricas del problema, pero la respuesta, hallar la longitud del cateto menor o más pequeño. La respuesta es raíz de 5. Por favor, sigue mirando vídeos sobre este tema u otros temas. Suscríbete a este canal que se llama Matemáticas con Juan. Dale a la campana para recibir avisos de nuevos vídeos. Y me despido ya. Sí, hasta pronto. Venga, adiós. 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 Adiós.